15BS 2845, es un Polo, Volkswagen Polo, modelo 2014, color plata. Esta anelada presenta daños en parte delantera, dañando salpicadera, presenta daño en alma, bastidores, fascia, presenta daño en suspensión, faros, faros con daño, renes de aluminio con media vida a tres cuartos de vida en llante, marco radiador con daño, soportes de motor con daño, radiadores con daño, bastidor, bastidor dañado, soporte del motor con daño, aparentemente dañando caja también, base de caja, cuenta con computadora, marco de niveles, marco de niveles en aceite de motor, radiadores, tubo de motor, ventilador con daño, alternador posiblemente con daño también, sal lateral, puertas, aparentemente sin daño en puertas, y liens, rines de aluminio como mencionamos, con tres cuartos de vida en llanta, puerta cajuela, sin daños, calavera estrellada, fascia trasera, fascia trasera, sin daños, estado lateral derecho, sin daño en lienzo, puertas aparentemente sin daños, hamacocos, vidrios eléctricos, batería, activación de bolsas, tanto en tablero como volante, vestidura original de agencia, transmisión automática, vestiduras en, tela, perdón, en piel, presenta vestiduras en piel, ya que estamos, despier, llanta de refracción, y algunas piezas de daño en parte trasera, aparentemente de vinil, con tela, y eso, se ve todo, ya, zie, y, 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 y